Más prendas que pueden encontrar aquí en Novedades Valentina en Plaza de Estiquilseo. Recuerden que nos ubicamos en el pasillo número 2 en el local número 83 y tenemos, perdón, 87. Y tenemos modelos para niña y para dama. Y recuerden que también tenemos el pantalón de mezquillo de la marca J en 160 pesos por paquete. De tallas de la 5 a la 15. Esos son los jeans. Todos estos modelos los pueden encontrar en la tienda de Importaciones Valentina aquí en Plaza de Estiquilseo. En el pasillo número 2, en el local número 87 y estaremos visitando esta tienda constantemente para checar que les llega de novedades. Los esperamos aquí en la plaza en Importaciones Valentina. Los vestiditos de niña están en 300 pesos, pero la verdad es que están súper hermosos, de muy buena calidad. Y tenemos este conjuntito. Es su vestido con su chamarrita y las aplicaciones en pedrería. Que esa tienda se encuentran en la casa. Y en la nación significa que losork естьrán, que la luz novedades. Y ya está quase coffeején, la luz novedades dice cómo comercio un templado pica. Y ya está dando by derecho a intentar está el respiro.